Cabecera de la comarca de la campiña jienense, Andújar es el municipio más grande de la provincia y el tercero más poblado, además de gente muy diversa, ya que por su buena comunicación siempre ha sido una ciudad de paso, y eso se nota en su carácter abierto, en la diversidad de sus vecinos o en su gastronomía. La prerromana Andura, topónimo de origen ibérico, significa abundancia de agua, evidente porque está regada por el Guadalquivir, el Jándula y el Yeguas, arroyos como el Mestanza, el Malillo o el Salado. También en árabe, Andúya, que significa el que mira al vecino, pero hoy es ella, Andújar, el centro de nuestras miradas. Al llegar a Andújar, lo primero que uno se da cuenta es el lugar privilegiado en el que se encuentra. Está en la nacional cuarta, a pie de Sierra Morena, a orilla del Guadalquivir, es paso obligado de toda la vida entre Andalucía y la meseta, y eso siempre ha sido una cosa importante porque Andújar siempre ha sido una ciudad populosa. Enrique Gómez es su cronista oficial y resalta el crisol de culturas que es Andújar, porque todas las que pasaron por esas tierras se asentaron y todo aquel que se queda aquí es Andújareño o... Y liturgita no es ser de Andújar, ser de Andújar es simplemente de la, de la, de la, de la, de la cabeza a los pies... Pero sepan que liturgitano no corresponde con la realidad, sino con una trampa histórica que se hizo, fíjense, para traer un patrono. Y liturgitano está aquí, está en Menjiva, en Cerro Maqui y en Andújar estaba. Lo que pasa es que aquí quisieron traer de patrono a San Ufrasio. Y para traer a San Ufrasio que estaba en Galicia, que la leyenda decía que tenía que estar en liturgit, que liturgit era Andújar, como nosotros tenemos aquí al lado, isturgit, en la zona de los villares, pues lo que hicieron esto es, digamos, un poco falsificar la historia. Lo que sí existió, como han escuchado, es isturgi. La primera campaña para descubrir esta ciudad enterrada la realizó en solitario el profesor Manuel Sotomayor en el año 1972. En ella no se descubrió la ciudad como tal, sino los alfares que habían sus inmediaciones y la terra sigilata, o lo que es lo mismo, tierra sellada. Y el destino quiso que el primer trozo de esa cerámica que encontró llevara, fíjense, una marca como sus iniciales, como nos cuenta Isabel Fernández, continuadora del proyecto. Y esa anécdota, que el profesor Sotomayor, sabio, que después tiene un grandísimo sentido del humor, siempre decía, este es mi antepasado, Manuel Sotomayor Muro. De hecho, el Museo Arqueológico de la ciudad lleva el nombre del profesor Manuel Sotomayor, pero no solo Andújar atrae a los amantes de la cultura, también a los de la naturaleza. Estamos en uno de los parques naturales más importantes y con mayor biodiversidad de la península ibérica, la Sierra de Andújar, donde mejor se conserva hoy día el bosque mediterráneo y, por tanto, paraíso y refugio de... ...especies en peligro de extinción, difíciles de encontrar, como, por ejemplo, la nutria, el águila imperial, el águila real, son animales que se congregan todas en esta sierra y eso hace que tengan mucho más atractivo para los amantes de la naturaleza. Carlos Espósito tiene una empresa de turismo verde y nos guía por este entorno natural que tiene actualmente la mayor población del lince ibérico, una especie en peligro de extinción que no sabemos si en esta visita es posible ver alguno. Sí, sí, es posible y yo te diría que bastante a menudo, bastante a menudo. Y lo que no podemos dejar de ver ni visitar en pleno parque natural de la Sierra de Andújar es el Santuario de la Virgen de la Cabeza. La subida al Cerro del Cabezo es la romería más antigua de España y también una de las más multitudinarias fervor y devoción que cruza las fronteras de Jaén, Andalucía, España e incluso... Ha cruzado fronteras, ¿no? Como por ejemplo hay una imagen en Estados Unidos, en Brasil y hay una que también ya está pendiente de ir a Río de Janeiro. José Carlos Millán Talero es el presidente de la cofradía matriz de la Virgen de la Cabeza y para los que no pueden acudir a esta cita, el último domingo de abril, Canal Sur, esta casa, retransmite la procesión desde hace un cuarto de siglo. Imágenes que nos traducen al lenguaje de la emoción. Es que son muchos sentimientos, es un año esperando, un año de espera, un año de muchas emociones, un año en el cual se le piden muchos favores a la Virgen, muchos que se le conceden, la inmensa mayoría se conceden y, bueno, pues mucha emoción del corazón contenido. Y para un momento tan especial, ¿habrá que vestirse a la altura de la ocasión? La economía que se mueve en torno al traje de flamenca, a la vez promovido por la romería de la Virgen de la Cabeza, que hace que haya mucho negocio de moda flamenca en Andújar. Y eso nos hace que el certamen pueda intentar que haya un movimiento económico en torno a la moda flamenca en Andújar, más de la que hay, claro. Ángel Luis Calzado es el coordinador de Andújar Flamenca, una pasarela que va consolidándose dentro del sector y que sobre todo destaca por ser al aire libre y en un espacio, como van a escuchar, único. Y el fondo, digamos, el fondo de la pasarela es el Ayuntamiento de Andújar, que es un edificio antiguo, que fue la antigua Casa de Comedia, que es espectacular. Y al lado del Ayuntamiento está en la plaza de la iglesia de San Miguel, con su torreón, que también, que después hay naranjo, hay una zona de un edificio de soportales y el edificio de Correos por detrás, que es una zona muy bonita y que hace que el entorno sea mágico. Y para irnos de Andújar, con buen sabor de boca, paramos en el asador Casa Miguel, referente de la cocina andujareña. A ver, ¿qué nos recomiendan? Y aprovechando esta Andújar, es la capitalidad de la Montería, pues bueno, nosotros nuestro plato fuerte es la carne de monte, más conocida aquí en Andújar, ¿no? Nosotros preparamos el solomillo de ciervo, bueno, tocamos también el conejo de la sierra, tocamos el jabalí, tocamos el gamos, tocamos varios productos, energéticamente hablando de aquí, de Andújar. Dicen que por el estómago también se conquista, pero si aún no han quedado seducidos por los encantos de esta ciudad, María Vidal les cuenta, bueno, mejor dicho, les canta porque hay que venir a Andújar. Ay, Andúja, mi Andúja del alma, ay, Andúja de mi corazón, ay, Andúja, te llevas la palma y el clavel de mi loca pasión.